Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, realizando la serie Los sistemas normativos propios de los pueblos originarios de Sonora y sus formas de nombrar autoridades propias. El objetivo de esta serie de entrevistas producidas por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora es realizar programas bilingües para radio y televisión basadas en charlas con autoridades, ex autoridades tradicionales indígenas y promotores culturales de los ocho pueblos originarios de Sonora, quienes nos contarán sobre sus formas de organización y principalmente sobre el eje temático de la forma tradicional de nombrar a las autoridades a través de su sistema normativo propio. Es básico informar que los tratados internacionales y la legislación nacional plasman el respeto a los derechos humanos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas, en particular el derecho a la autonomía, el respeto hacia sus autoridades, sus normas y hacia el uso de sus lenguas en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. En cuanto a los tratados internacionales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo son los más importantes en esta materia. En lo referente a la legislación nacional, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra los derechos colectivos de los pueblos originarios y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas obliga a todas las autoridades federales, estatales y municipales dar a conocer la diversidad lingüística existente en el país y realizar acciones para preservar y fomentar el uso de las lenguas indígenas. Además, todas las lenguas indígenas nacionales, más el español, son consideradas lenguas nacionales con la misma validez y toda persona hablante de uno de estos idiomas tiene el derecho de usarlo en todos los ámbitos, tanto público como privado. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Paz Fraire, soy profesor investigador del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Para mí es un gusto hacer la presentación de este conjunto de testimonios, de este material que se ha venido recabando por interés del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. Entonces, el objetivo de este material es el hecho de mostrar la importancia de los sistemas normativos en la actualidad para los diferentes pueblos indígenas del Estado de Sonora. De este modo, ponen a nuestra disposición, a partir de testimonios de autoridades, de gobernadores de los diferentes pueblos indígenas del Estado, las formas a partir de las cuales han generado su organización social y la organización política que les caracteriza. De este modo, el material que les presentamos hace referencia a los Cucapá de Sonora, a los Tojonotan, a los Macurahue, al pueblo Concac, al pueblo Oof, al pueblo Yoeme Yaqui, al pueblo Lloreme Mayo y a los Kikapú. La riqueza de este material consiste en la voz de sus autoridades, en la voz de quienes pertenecen a cada uno de estos pueblos, en mostrarnos, en hablar, en hacer referencia a la importancia que tienen para ellos sus sistemas normativos. Es decir, las formas a partir de las cuales ellos generan, promueven la interacción en sus comunidades, la forma de gobierno al interior de sus comunidades, pero también la relación que tienen con otros pueblos que pueden ser indígenas o no indígenas. De este modo, entonces, tenemos un material de una gran riqueza cultural, de una gran riqueza lingüística también, pero sobre todo de una gran riqueza de significados en relación precisamente a las formas a partir de las cuales ellos han venido normando la convivencia al interior de sus pueblos. Para el Instituto es un gran acierto, esto es un gran acierto, dado que nos muestra, dado que ha recogido en la voz de sus principales actores las formas en función de las cuales se ha gobernado al interior de estos pueblos. De este modo, entonces, les ofrecemos este conjunto de materiales para su análisis, para su conocimiento, pero también para la memoria, es decir, para que futuras generaciones tengan un referente respecto a las formas de organización de sus pueblos. Así entonces, les presentamos este conjunto de materiales. Los gobernadores, quienes participaron en la realización de este trabajo, lo hicieron con todo gusto y con la finalidad de que conozcamos sus formas de organización social y sus formas de organización política. Así entonces, el material que ofrecemos tiene esta riqueza y se caracteriza por ser un testimonio, por componerse de testimonios actuales y por componerse por un conjunto de voces, todas ellas diversas que hacen relación, que se relacionan directamente con las problemáticas que enfrentan o que han enfrentado y que se encuentran vigentes. Les invito entonces a conocer este conjunto de materiales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos en una charla con la señora Juana de Dios Giocamea Valenzuela. Ella es originaria del pueblo Yaqui, Yoeme, Yaqui, que significa la gente. Es el grupo indígena más representativo de Sonora, distribuidos en ocho pueblos con sus propios gobernadores tradicionales. Su población se estima en 32.000 habitantes. Guardan celosamente el uso de su lengua, sus tradiciones y su arraigo a la tierra. Sus principales festividades muestran un sincretismo religioso entre sus ritos ancestrales y la evangelización jesuita del siglo XVII, apreciándose fundamentalmente en las festividades de Cuaresma y Semana Santa. La danza del venado Yaqui es la más conocida dentro y fuera del estado, además de otras como la danza de los coyotes, de los pascolas y de los matachines. El conjunto del territorio Yaqui comprende tres zonas claramente diferenciadas. Una zona serrana, Sierra del Bacatete, una zona pesquera, Guásimas y Puerto Lobos, y tierras de cultivo, el Valle del Yaqui. En la actualidad, la población alcanza aproximadamente los 32.000 habitantes según ciertas fuentes, habiendo sido claramente reducidos por las guerras que libraron por su sobrevivencia durante más de 50 años. Además de los habitantes de estos pueblos, existen otros grupos de Yaquis que se asentaron en las diferentes ciudades del estado. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué nos puede platicar sobre el origen Yoen? ¿Qué nos va a hacer? si es que se hacía un poco de la vida, y si se hacía un poco de la vida, entonces, si se hacía un poco de la vida, y tomas y abcine, y tomas y abcine, juno acá, a juni y acá, a Etejo, camme, buey tu, juno en, juno en, a Etejo, me llora, buey tu, quinto que, juno en, juno en, yo voy a tejía, me, me, ian, ya llora, ian, ian lao tipo, cabe, juname, juno en, nateugwazuje, cuPPAM, buey tu y Ge other, INIKASHHE, NDA hyoothe, he iboaient, jhe ibo a hu neeyan, hei bo, yo ahora, hum a hu neiyan. Intó, y nime es, surem, inim, Dwambhoya, pucábite, buey tu, queso que, guaa evangélización tan agua tkapo junama, ka ba to guaa beeka, guaa te, coined, 9. 10. 12. 19. 21. 21. 22. la tierra y la 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 van a poder tomar sus hijos al pez, las mujeres ven y ven y ven y ven cuando se vean allí. Entonces, los hijos son de los que al momento se les abrieron a la tierra, y se les abrieron a la tierra y se les abrieron. ¿Qué significa huya ania? ¿Cuáles son los cargos que existen en el pueblo yaqui? ¿De qué tipo son? ¿Y cuáles son las funciones y obligaciones? ¿Qué significa huya ania? ¿Qué significa huya ania? o me danzantem titeu wawome. Uchaká, kábin, wawasuktyapohiba, tekia jipuwame, u kobanao, unu wawasuktyapohiba a jipue u katekiata, intu chiama nabu tibichá, y ni un yaurabetana, ni un pueblo yowe, pueblo yowe ento ketajipue, ni i, pues, jiba betchibo, waito ket, si kato isi atawak ket ayew himatu, intu chiwa a, komandante ketchia jino ket, jiba betchiba jipue, waito ket, keno, pueblo tat ayew, si kato isi waw, bota wei, yo ket, tuisi a, yew samtato, intu ketchia waa, u kapitan intu, militar waito wai, nu, wikoy yaurata, nukkatek, unu uka, uka, simeta, uka, kato isi, kato isi haksa, pueblo po, wakato isi waw, uka, uka, wikoy yaurata, to boktake, unu me, a jipue, intu chi ama nabu tibichá, waa, a, kostumbre yauraket apel a jipue, wka, tekia, tekia ta, intu chi, waa, teopopetana, waa, 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 maestoo, intu kantoram, intu kato, 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 intu chiketia waa, matachinim, juu no, ori, vijen de wadalupe, intu sontau. ¿Cuál es la participación de la mujer en el sistema de cargos yaqui? U, hamut, un, teopopo, tekia ta, jipue, waa, 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 kiyo, teiyo, waa, waa, uka, sime ta, yeka, un, teopopo, waa, ka, santo, ume, virgenim, a, po, am, yeka, am, supetu, am, jipaxiariya, uka, teopota, tui, si, jipue, ana, na, keka, asuwa, intu ketia, waa, paskongwe, yo, una, amanezawe, intu, intu sime ta, waa, ka, paskongna, teo, ke, amemaka, luturiya, sime, o maestom, ma, ke, principali, ma, ke, intu ketia, uka, uka, kompanyarwa, sime, uka, virgenta, uka, anunuwako, be, ama, kaman, ane, intu, ke, sime ta, bitchimne, kiyo, tei, uka, banteareota, unaka, ket, yeka, ket, anunuwane, waa, tuhuna, uka, teochi, aritawaiya, si una autoridad no actua como debe ser, cuáles serían las posibles sanciones que aplicaría? Uka, gana, ota, ka, tuik, ya, ko, aeta, jiobeko, waa, ka, aeta, 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 tekia, makrita, ka, unama, tui, bopo, lula, nuxiiko, waa, bu, kok, aeta, 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 kastikaruhuatu na, bua, tu, unuunue, pueblo yotamampokatek, junaveya, maesto principal ta, ketaluturiaya, yaane, nauwa, etehoka, bebenpo, waariau, waariapo, los pueblos que no son muy grandes en la policía de Titowana. En los locos de la policía abrieron un consejo. Los pueblos de Titowana y por eso hay que licenciar las cosas que se han dado en el lugar que se han dado al segundo lugar y que se han dado al lugar que se han dado en el castigo a los que se han dado en el lugar y que se han dado en el lugar En su comunidad, ¿cuáles son los procedimientos para el nombramiento de las autoridades ya que? El cobanado fue el 12 de diciembre, cuando se hizo la paz, cuando se hizo la comunidad, se hizo el pueblo y el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, La muestra en la ciudad de Ecuador, y habíamos secuestrado con el pueblo. Y la comienza a ser el pueblo, y la licencia, se ayer en la ciudad de Ecuador. Y la licencia de dinero, fue el pueblo. Y el pueblo es el principal, la licencia de la licencia. La licencia han sacado y ayuda a convencer a los pueblos. el costumbre, el mataje, el huico yaura, el principalidad de los niños y los niños en el mundo de los niños. Entonces, uno de ellos es que los niños son las mamas y 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 las mamas van a ver aему una una batora Sí, le pudo ser el segundo lugar, tomando elchno. Nosotros nos vemos, recuerda al pueblo, el pueblo de la extracción. El pueblo de la santidad, nos vemos. Nos vemos en el Enquanta. Aún nos vemos, nos vemos en la extracción. En el camino nos vemos, en el pueblo de la santidad. En el camino, Por eso, yo soy un hombre que me ha hecho mi vida, porque yo soy un hombre que me ha hecho a mi pueblo de la familia, y yo soy un hombre que me ha hecho. Y yo soy un hombre que me ha hecho AMABETUK . Ugo gusantae guapo, gusaniku una bea teopoyoyumane, misapo bea muxtine, u barata bea makna, au kobanao bea muxtituane, ay aku tetuaka amakne. U nama bea misa chupsuko, intuci bea yeusakana teo wario bicha, u nama bea maestro principal bea pues ambicha gente ta yeununune kayoemiata batora ta ama misapo anemta, naman bea waa ket konsejo au simne waa takawa tayare waa ka betchibo intuke uu, hitasa, hitasa, hitasa uka luturia, au bichate uana hita betchibo sa amayeste kawakaa, pueblo yo emiata ahi jariene anokria simne waituke, tu wata ame betchibo bichahari u simne unum san waye u juramento yaaki waa, au bichate uana. En las ocho comunidades cabeceras o pueblos, como nombran a las o los regidores étnicos? U me regidor étnico betana, pues unu u kaa, kaa yo luturia, kaa yo luturia po yeo waye, waitu, ta jiba bea ket yoimnazuku tekilta waiyane, waitu, hiakita no kriaka bea num, yoimnazuku tekipi panuane, ta inimbea, ket usos y costumbren polula, e dipuatunek waitu, hua pueblos bea, a ma khunaktene, ta iniime bea ket Acha, cha kaa to una hua, hua sime, sime amaanay, kaa to sime amaanay te kuone, ta hua pueblos, hua puldu turia po yewapuane, into, La gente se llama el pueblo de Chihuahua o Tejones, un ave a, si a, si no es nada más tú, a tú, tú Urihuateco, pues, a más amabertuna, entonces, ven vos me llora, pues, amabertne, entonces, que tú no es la lúdura ya. Ay, 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 ay.